Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Miedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido Puño cerrado Miedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado Miedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado Miedos arriba Miedos arriba Hombre fruncido Miedos arriba Hombre fruncido Miedos arriba Miedos arriba Miedos arriba Miedos arriba Miedos arriba dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. Chuchua , chuchua , chuchua , chuchua, chuchua , chuchua , compañía, brazo extendido, Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 chuchua Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, uño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido